Vamos a ver con los hechos que dieron lugar a varias alertas rojas. Este hombre se encontraba comprando en una tienda cuando sin darse cuenta dos sujetos en moto lo interceptan y en cuestión de segundos le quitan el teléfono celular que tenía en sus manos. Este hecho se registró en el sector del Wasmo, al sur de Guayaquil. En estas imágenes se observa a una mujer que se resistió al robo de sus pertenencias, cuando un sujeto en moto al paso trata de quitarle su teléfono celular. Cuando el antisocial retorna para huir del lugar, la mujer lo enfrenta y lo hace caer de la moto. Los vecinos al escuchar los gritos salieron para brindar ayuda a la víctima y golpearon al sujeto, pero no contentos con eso le quemaron la moto en la que se movilizaba. Este hecho ocurrió en la avenida La Prensa, al norte de la capital. Un ciudadano captó este imprudente acto en donde conductores de dos buses interprovinciales convirtieron a la carretera en una pista de carreras. Y ahí están, no dejan pasar ni al uno ni al otro, porque se creen Rayo McQueen o Rápido y Furioso. Ahí están, el disco 5 de Las Ángeles, 41 de la 16 de junio. Este hecho fue captado a la altura del Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Ciudadanos se unieron para atrapar a un sujeto que, según cuentan, habría atacado a una mujer. Al sujeto lo capturaron y lo ataron a un poste para darle un escarmiento. Ocurrió en el sector 5 de junio del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Va en aumento los casos de COVID. El Ministerio de Salud y el COE han llamado a activar los protocolos de seguridad. Ciudades como Quito y Guayaquil se mantienen alerta ante el aumento de casos de COVID y se está exigiendo el uso de mascarillas, el uso de edad obligatorio en espacios cerrados y poco ventilados, transporte público, oficinas, aulas y establecimientos de salud. Ante el incremento, la empresa privada brinda su contingente de ayuda, entregando medicamentos preventivos en sectores como Caluma, en la provincia de Bolívar, donde entidades como Farmacia Skyla han empezado a entregar gratuitamente insumos para evitar un rebrote del COVID. El propósito de nosotros como fundación es de eso, ¿verdad? Si ven esos niños que están allá felices, a ellos queremos cuidarles mucho, a los niños, a los jóvenes, a los chicos de 12, 13, 14, 15 años. Muy bien, Farmacia Skyla está trabajando ya por más de 23 años y en estos dos últimos o tres últimos años que está la fundación hemos incrementado la acción social a nivel de varias partes del país. Estamos en Guayaquil, estamos en la provincia de Los Ríos, estamos también acá en Caluma, enfocados a contribuir a la salud de ustedes a través del club. La tos, la gripe y un sinnúmero de dolencias están llevando a las personas a diferentes centros de salud. Inclusive las pruebas COVID han aumentado considerablemente. De nuevo agradezco a la Fundación Magali Vega de Jiménez por esta apertura que nos dan en lo que es la medicina y en este caso lo que es muy importante, la salud de los huesos. La pandemia del COVID cuando se inició hace más de dos años en el Ecuador dejó miles de muertos, especialmente afectó a personas que tenían bajas defensas y enfermedades catastróficas. Hoy el COVID no es tan mortal como en sus inicios, pero se teme que con la proximidad de las fiestas de fin de año los casos se incrementen. De ahí la importancia de este tipo de donaciones gratuitas a la población. Muy hermoso, muy bonito porque uno se entera de todo, ¿o no? Y es bonito ¿por qué? Porque gracias a ustedes estamos nosotros en esta situación. Saludables. Saludables. Hacemos un nuevo corte amigos televidentes, pero sigan en nuestra sintonía y regresamos con nuestra nota de impacto. Y más adelante en Alerta Roja no se pierda nuestro final de impacto. Se ha vuelto a repetir en México la escena en donde estudiantes se resguardan bajo sus asientos ante una intensa balacera en los exteriores del centro de estudio.